Sí, estamos continuando porque nos habíamos quedado, viste, sin las vacunas, pero ya ayer las farmacias que están vacunando nos dijeron que ya habían llegado las dosis, así que estamos vacunando a todos los afiliados, los que resten vacunar, pueden pasar por la farmacia, ¿no es cierto?, con el carnecito de PAMI directamente se vacunan por ahí. Este año había sido así, ¿no? ¿Cómo marcha el plan? Hasta ahora marcha bien, no hemos tenido ningún tipo de anomalía, más allá es que hubo una demanda, viste, en general, entonces se habían quedado sin vacunas, pero ya las dosis llegaron en la semana esta, así que bueno, estamos dando, y creo que se están dando respuestas, todo lo que se quieran vacunar lo pueden hacer en tiempo y forma, lo vamos a seguir haciendo por un tiempo más todavía, ¿no es cierto?, y inclusive ya tenemos el enfermero para salir a aquellos lugares en donde no puedan moverse o trasladarse, nosotros vamos a ir por Vareda, del Carril, inclusive algunos lugares que no se puedan vacunar tampoco, porque si bien hay una farmacia allá, igual hay algunos afiliados puntuales a los que vamos a asistir. ¿Afectó de alguna manera esta cuestión, este tema tan candente en estos tiempos como es la gripe porcina? Mirá, no lo hemos medido todavía eso, viste, es probable que la gente ante esas cosas, si bien una vacuna no tiene que ver con la otra, la gente tenga una mayor demanda, viste, por el tema de la gripe y se vacune, posiblemente sí, eso lo vamos a ver después, ¿no?, a ver en cuanto a la cantidad de dosis que fueron demandadas y que se usaron. ¿Qué cantidad de afiliados están en condiciones de vacunarse? Mirá, nosotros tenemos 5.600 y pico de afiliados, en general la media que se vacuna nos llegan a los 1.500, por ahí, pero bueno, vamos a ver este año cuántos se vacunan, así que cuando tengamos los números, decimos.